Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón Yo sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida entregaste todo ahí Pide eterna regalantes al morir Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias